A inicios del 2020, las escuelas a lo largo del país cerraron sus puertas para detener la propagación del COVID. En su momento, fue la mejor decisión para proteger a los estudiantes de un desconocido y mortal virus, aunque se desconocían los efectos a largo plazo, algo que admitió Anthony Fauci ese mismo año. Ahora, un nuevo estudio de investigadores de Harvard y Stanford reveló que el atraso del aprendizaje ha sido la peor consecuencia de esa estrategia. El estudio encontró que distritos escolares que pasaron la mayor parte del año escolar, 2020-2021, aprendiendo a distancia, tuvieron un promedio de atraso escolar de más de medio grado en matemáticas, más que los distritos que pasaron la gran parte del año con enseñanza presencial. Y que los más afectados fueron los estudiantes de bajos recursos, independientemente del tiempo que pasaron estudiando en línea. Y aunque el daño ya está hecho, perdura. Los resultados de los exámenes nacionales de la pasada primavera muestran que los estudiantes de tercer y octavo grado no se han recuperado de los retrasos en matemáticas. Pero, ¿cuál sería la solución? Los expertos dicen hay que aumentar los fondos para tutoría o programas de verano que ayuden a los estudiantes a recuperarse. Y señalan que el principal problema es que las medidas para contrarrestar esto no son suficientes y advierten que sin intervenciones como las tutorías, la asignación de más fondos, así como menos estudiantes por aulas, quedan pocas esperanzas de que los niños se recuperen del retraso. Miren, y los expertos se recomiendan que si está a su alcance, inscriban a sus hijos en dos a tres sesiones de tutorías semanales de al menos 30 minutos con no más de tres alumnos por grupo. Además, explican que tengan muy pendiente que cuando se trata de aprender matemáticas, en lugar de repetir material antiguo, el objetivo de la tutoría debe enfocarse en nuevos conceptos y avanzar el plan de estudio. De esa forma, Nicole. Pensaríamos que es revisar lo pasado y avanzar, pero no, hay que entrar de una. Y bueno, recordar también, porque sabemos que la situación económica de muchas personas ahora está muy difícil, también hay programas comunitarios donde usted pueda acudir y enviar a su hijo, porque sí es como un retraso en cascada, ¿verdad? Si no se ayuda ahora, podría tener consecuencias a futuro. Definitivamente. Gracias, Solange, por tu reporte.